Bienvenidos al video 5 de introducción a la programación con Python Ya Python al hueso, de hecho le voy a llamar a esta lista Donde vamos a ver hoy día la sentencia if O la sentencia condicional Vamos a nuestro atom Vamos a cerrar estos códigos Y vamos a crear un nuevo archivo Entonces le vamos a llamar aquí sentencia condicional Muy sencillo, por ejemplo yo puedo tener un programa Ah mira, aquí también hubo un error que suele suceder Recuerden que la extensión es .pi Y yo al nombre no le puse ninguna extensión El tema funciona igual Pero sería ideal que nosotros colocáramos la extensión Porque si no, en el caso de atom no nos pinta las funciones y las palabras reservas Por ejemplo voy a pedir un número Por teclado Dijimos que se pedía con input cuando era numérico Por ejemplo ingreso un número Ahí pedí un número Y supongamos que yo quiero verificar Si ese número es mayor o menor a 4 O por ejemplo más que un número puede ser alguna nota O sea alguna nota Y yo quiero verificar si el alumno está reprobado o aprobado Entonces para reforzar algunos temas Yo voy a pedir también el nombre del alumno Recuerden que es con raw input Porque es aforumérico Entonces nombre del alumno Ya y acá Nota Y según esa nota me va a decir si el alumno está reprobado o aprobado Entonces aquí lo que hay que hacer es hacer una pregunta Con una condición O sea decir si la nota es inferior a 4 quiere decir que está reprobado Y si no quiere decir que está aprobado Entonces para ello yo tengo que controlar el flujo de mi programa Y con ello yo lo controlo con la palabra if Que significa si Entonces yo digo por ejemplo si la nota Es menor a 4 por ejemplo Dos puntos Y automáticamente se posiciona en la parte de abajo Con una tabulación o con unos espacios Digo si la nota es menor a 4 Si menor a 4 quiere decir que está reprobado O sea yo digo print Alumno O más que alumno voy a mostrar el nombre O sea digo por ejemplo Juanito Pérez Está reprobado ¿No es cierto? Ahora Importante el tema de los espacios En el caso de Atom Bueno en el caso de De Python Lo que exige son 4 espacios Entonces en el caso de Atom Viene con 2 en algunos En algunos casos Si Si su caso es que haya 2 espacios acá Se van a File No En Edit Preference debe estar o no Si Preference O puede ser File Configuration No sé Y van a ir donde diga Tab Length Va a aparecer un 2 por ejemplo O usted lo cambia a 4 Eso es solamente para Cuantos tab va a tener Para que estemos igual Entonces yo digo Si la nota es inferior a 4 Está reprobado Ahora de lo contrario O sea con un else Yo digo Print Nombre Está Aprobado ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de la siguiente forma Yo digo Ingrese nombre Ingrese nota Si la nota es inferior a 4 Entonces Imprimo que está reprobado Claro porque es inferior a 4 Ahora de lo contrario Si la nota no es inferior a 4 Quiere decir que es una nota superior a 4 O un 4 Entonces De lo contrario El Imprimo que está aprobado Porque está superior a 4 O sea En palabras sencillas Lo que está verificando aquí Es una condición Y la condición es Si la nota Es un rojo Eso es lo que yo estoy diciendo ahí Bueno Aquí Aquí en Chile Un rojo es inferior a 4 No sé cómo será con sus países En Chile Existe una Una escala De 1 a 7 Ya para las notas Donde la nota roja Es de 1 a 3 Perdón De 1 a 4 O a 3, 9 O sea Si la nota es inferior a 4 Quiere decir que tú has reprobado La Asignatura Ya O más que nota Es el promedio ¿Verdad? Es el promedio Ingrese el promedio Vamos a cambiar aquí un par de cosillas Promedio Aquí yo digo Si el promedio es inferior a 4 Está reprobado Si no Está aprobado O sea Va a mostrar O ese mensaje O ese Importante Los espacios de De Leaf Todo lo que esté visiblemente Dentro de Leaf Es lo que pertenece O sea Si esto está De esa forma Está erróneo Ya Debe estar así Otra cosa importante Son los dos puntos Tanto en Leaf Como en Else Eso El Leaf Verifica si eso es verdadero Si es verdadero Ejecuta todo lo que está Dentro del Leaf Si no Si eso es falso Ejecuta todo lo que está En el Else Y todo lo que está Fuera de De ese If y de ese Else Por ejemplo Aquí Print Vamos a mandar un mensaje Gracias por utilizar La aplicación Y ese mensaje Se ejecuta Si o si Entre al Leaf O no entre O entre al Else O no Ya Entonces vamos a ejecutar esto Vamos a limpiar la pantalla Se llama Sentencia Python Sentencia Condicional Ah El tema Del ASCII Tiene cito Tema del ASCII Acierto ahí Tema del ASCII Ahí Listo Nombre del alumno Juanito Juanito Pérez Promedio Vamos a poner un promedio 3.4 Dice Juanito Pérez Está reprobado Gracias por utilizar La aplicación A ver Vamos a ejecutar esto Nombre del alumno Ricardo Soto Promedio 4 Y está aprobado Ricardo Soto Está aprobado Vamos con otro 3.9 Por ejemplo Chuta este el nombre María Mercedes María Mercedes Promedio 3.9 María Mercedes Está reprobado O reprobado Gracias por utilizar La aplicación O sea ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Que según Si la condición Es verdad Ejecuta esto Que está acá Si no ejecuta Lo que está abajo En el else No es necesario Que sea una Una pura línea Yo puedo tener muchos print O otras cosas Acá abajo ¿Ya? Y va a ejecutar Todo lo que esté dentro De ese if Eso es importante Otra cosa Que hay que hacer mención Es ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? El tema de los dos puntos ¿No es cierto? El tema de los espacios Ah sí Y que los símbolos Que podemos utilizar aquí Aquí Son los siguientes Son El menor Ese es el símbolo menor Menor que Digamos Menor que Es el símbolo Mayor que El otro símbolo es Menor o igual Menor o igual El otro es Mayor o igual Otro símbolo Que podemos utilizar Es el igual Igual Que esto indica Es igual A ¿Ya? Y el otro Que vamos a utilizar Es el distinto Distinto A ¿Ya? Entonces Viendo eso Podemos hacer otro ejercicio Por ejemplo Vamos a crear un nuevo código New File Le vamos a llamar Sentencia Condicional 2.pi Entonces En ese Vamos a leer Algún número Voy a Voy a establecer Aquí por ejemplo Un número Mágico Ya recuerden Que Python Me dice así Número mágico Igual a 7 ¿Ya? Y yo voy a leer Un número Num Igual a input Este otro ejercicio Por si acaso Ingrese número Y debo verificar Si es el número Mágico Ya entonces Digo If Si el El número Que ingresó El El usuario Es Igual Igual Al número Mágico Dos puntos Voy a enviar un mensaje De Felicidades A Acertado De lo contrario Print Siga participando Tierno ¿Eh? Y listo Y un mensaje De De salida Digamos Adiós Ya este Programilla Chiquitito Ve si el número Mágico O sea Si el El número Que ingresó Es el número Mágico Vamos acá Yo creo que Llamé Condicional Dos Eh Ya de nuevo No asqui Tierno De nuevo No asqui Ahí está Ingrese número Y por ejemplo Yo voy a ingresar El 90 Siga participando Tierno ¿No es cierto? Vamos Otro Ingrese número 7 Felicidades Acertado Bien Ahí porque yo Pregunté por uno Igual Entonces por ejemplo Acá podemos Complejizar esto Yo le puedo dar Pista ¿Ya? Pero eso Eso lo vamos a ver En el próximo Video ¿Ya? Así que hoy día O sea En este video Lo que vimos Es el tema Del if Que hay una condición Si eso es verdadero Ejecuta eso Y si es falso Ejecuta lo del else ¿Ya? También importante Mencionar Antes de terminar El video Es que No es necesario Que lleve un else O sea Yo puedo tener Solamente eso Solamente Un print Y eso Es dependiente De lo que tú Quieras hacer O de lo que yo Pida en algún ejercicio ¿Ya? Adiós O de lo que tú 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 O de lo que tú